Bueno chicos, debo, debo confesar que cuando he visto el título de ¿Por qué México es el país más odiado en Latinoamérica? He pensado que en plan que en realidad lo odian. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Estrella, para los que no me conocen y para los que sí, ya saben lo que tenéis que hacer. Darle aquí abajo a la campanita para conseguir todos los videos que vayamos subiendo. Pues nada chicos, ¿cómo estáis? Estoy otra vez aquí con ustedes. Como dije, en el día de hoy no estoy de vacaciones y han perdido las clases, lo cual se decía que no puedo estar grabando todos los días. Pero sí, buscaré más de grabar cada vez que pueda, ¿ok? Pues nada chicos, hoy estaré hablando de México. Es que vi un vídeo por YouTube que decía que México es el país más odiado en Latinoamérica y me quedé en plan, ¿cómo que el país más odiado? Y me entró la curiosidad y yo quiero venir a compartir este vídeo con vosotros, del por qué México es el país más odiado según el vídeo. Y si ustedes creen que realmente México es el país más odiado en Latinoamérica, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, se os va a agradecer. Pues nada chicos, no olvidéis compartir el vídeo con amigos, familiares, dejadnos muchos likes. Y si todavía no estás suscrito, solo tienes que darle aquí abajo al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vayamos subiendo. Pues nada chicos, hoy estoy aquí con mi pelo afro. ¿Os gusta? Espero que os guste mucho, porque a mí me encanta mi pelo afro. ¿Lo veis? Pues nada chicos, vamos con el vídeo. En este vídeo hablaremos por qué México es uno de los países más envidiados, cuidados, más odiados del mundo. Este vídeo amigo, está candela. Adiós, 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 adiós. ¿Por qué México es el país más envidiado de América Latina, sin mucho cuidado, sí del mundo? ¡Adiós, adiós! De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, México fue el país más visitado de América Latina en el 2019. Y el séptimo a nivel mundial. Pero en el 2018 se rompió, porque llegaron 1.400 millones de turistas. Saben que son 1.400 millones de personas visitando México en el 2018. México es uno de los países más visitados en el mundo, que a la gente le encanta su cultura, su gastronomía, su historia, por su música. La mayoría de los países aman a México, pero también hay países que envidian a México. México es un país donde la mayoría de las personas llegan a vivir. Mucha gente de Europa, Estados Unidos, viene a México a pasar su jubilación, su vejez. Porque la jubilación le rinde mejor aquí en México. O sea, el dinero que le dan de jubilados de sus países le rinde mejor en México. Aparte, México mismo es uno de los países que principalmente yo pienso que es económico, no es tan caro. Y más si trae una moneda como el euro, como el dólar, como la liga esterlina, aquí vale mucho más. Pero yo también quiero hablar con las cosas sorprendentes que pasan en México, amigos. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas cosas que de verdad te dejan con la boca abierta? La cuna del tequila, la cuna de la planchera, la cuna de los mariachis. México es reconocido a nivel mundial por su comida, por su gastronomía, por su gente que es tan amable. Calidad. Por cierto, el dinero está dedicado. ¿Qué tiene México que no tiene en otros países, amigos? De verdad que este dinero está súper bueno. Sí ha cogido el rumor que México no tiene una gran infraestructura, no tiene grandes edificios, no tiene grandes ciudades. Y amigos, déjenme decirles que las personas que no conocen México, la ciudad de México es una cosmopolita. Y no solamente la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de verdad, amigos, es gigante. Y no solamente la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México. Yo principalmente me siento súper feliz en la ciudad de México. Amigo, es una de las ciudades, yo creo que favorita de muchos mexicanos y de muchos extranjeros. Yo creo que es de las más visitadas en el país. Está de segundo lugar porque en primer lugar es cambio. Un lugar emblemático aquí en la ciudad de México, como el Bosque de Chapultepec. El centro histórico de la ciudad de México queda muy cerquita lo que es, las pirámides de Tihuacán, el Monumento de la Revolución. De verdad que cuesta también con grandes edificios muy bonitos, muy modernos, como la torre de BV a Bancoma. Caminar por el Paseo de la Reforma es un plus con un cafecito, con algún tamalito, con algún champurrado. Porque digo que México es un país súper envidiado. Miren el mapa, amigos, miren el mapa de México. Si ven el mapa de México, amigos, tiene playas donde sea. Aquí hay un chingo de playas donde puedas ir a soliarte, tomarte una margarita, una piña colada. ¡Qué hermosa! Playas súper famosísimas y llenas de turistas. Siempre vienen todos los años. Como Cancún, Quintana Coo, Playa de Carmen, la Ría de la Maya, Holbox, la Mujeres, Cozumel. Las hermosas playas de Yucatán. No se habla mucho de Campeche, pero Campeche también tiene hermosas playas. Quisiera conocer Campeche. Te tengo en la mira, Campeche. Te tengo en la mira, playas de Veracruz, el puerto de Veracruz, lo que es Boca del Río. Y hablar de las playas, amigos, que están en Chiapas, Huatulco, Oaxaca, Puerto Escondido. De verdad que son playas muy bonitas. Las playas de Guerrero, que sí, Guatanejo. Playas de Acapulco, que son súper famosas en la época de los 70, mil o los 80, en la época de Luis Miguel. Acapulco, amigos, era el Cancún de ahorita. O sea, literalmente, todo el mundo quería ir a Acapulco cantando las canciones de Luis Miguel. Si quieres que haga un video, amigos, hablando un poco de Luis Miguel, de cómo fue su niñez, de cómo puso de moda las discotecas Los Antos allá en Acapulco. De verdad que estaría interesante. Me gustaría, me gustaría. Sin hablar de las playas de Mazatlán, Colima, las playas de Nayarit, guau, amigos, sin hablar. Y no puedo con la playa de los Cabo Saluca, San José del Cabo, La Paz, Bacalar. Me encanta la música de fondo, ¿eh? Yo quisiera ir a la verdad que muero por conocer a Bala. Muchos estadounidenses, gringos, bajan todos los años a las playas de México, amigos, porque piensan y sienten que el ambiente es mejor, que la comida es mejor, de verdad que el precio también es mejor para ellos porque prefieren mil veces que hacen un todo incluido. Me gustaría que me respondieran eso, amigos. De verdad, las playas de México son mejores de Estados Unidos. Me han dicho, a los que les he preguntado que sí. Pero una curiosidad que tengo. Escríbanme en la caja de comentarios, amigos, ¿cómo son las playas de Estados Unidos? No, abuelito, que ya yo no quiero ciudad, no quiero playas, no quiero eso, quiero un pueblito relajado. También México tiene pueblos mágicos como Mitla, Oaxaca, como Guacalar, Quintana Roo, como Páscuaro, Michoacán, como Papáncla, Veracruz y Tequila, de Jalisco, de Pastlán, Veracruz. Ajá, ya me convenciste, abuelito. México tiene playas, tiene ciudades, tiene pueblos, selvas, tiene montañas, tiene de todo. Para las personas que piensan que México nada más se come tacos, amigos, debe decirles que eso es una total falsedad. La mejor gastronomía de Latinoamérica, si no es una de las mejores del mundo, eso es que México es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y más por su comida. ¿Qué común hay en México? Si nos vamos para el norte con un mismo tarjeto, si vamos a Guadalajara y comemos tortas ahogadas, y son de las cosas emblemáticas, no es que no hay que comer puras tortas ahogadas. También tienen buenas viertas, buenas gotitas, buenas enchiladas, buenos chilaquí, buenos tamales, pozole, sopes, guaraches, pambazos, mole, el famoso mole poblano, las semitas de muerla, los tacos árabes, las cochinitas vivir de Yucatán, los panuchos de Yucatán, el famoso ceviche de Yucatán es riquísimo. Tacos de michote, tacos de canasta, tacos al pastor, tacos de carnita, tacos de seso, de tripa, tacos de chorizo, tacos de milanesa, tacos de avisté, chiles relleno, tortas del chao, que se hizo muy famoso por la serie del chao, pero son muy grandes. Aquí en la ciudad de México sí son más grandes, no son como se ven la serie. El menudo, que es la pancita, creo que le dicen menudo en el norte, los famosos tacos de barbacoa, los famosos tacos de barbacoa con su consomé, cebollita, cilantro. Si te digo toda la comida que hay en México, amigo, no, no termino este video. Este video sería de 24 horas hablando de comida de México. Sin hablar mucho de los postres, sin contar mucho de los postres, de las aguas, de las frutas exóticas, que me interese un video de frutas exóticas. Ya, abuelito, me convenciste. México tiene mucha gastronomía. Pero, ¿de qué me dices? De su música. No tiene música tradicional. No mames, no tiene música mariachi, balada, música norteña, música regional mexicana, música de banda, más las músicas ahí bien raras que he escuchado como, no sé, los antro de la quebradita, no sé, el saltito de Santa Monta, no sé cómo se dice. México ha sido elegido, amigo, una de las sedes de la Fórmula 1. De verdad que creo que ya llevan cinco años haciendo la Fórmula 1. Vine la NBA, vine la NFL. No hay un grupo de personas con la Fórmula 1. No hay un grupo de personas con los padres. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero los mexicanos son aburridos, no tienen fiesta, no se mueven. No tienen fiesta. Amigos, no hay fiesta más grande, amigos, en México que un 15 de septiembre. ¿Cómo celebran la independencia? Y se acerca el 15 de septiembre, ¿verdad? La independencia de México. No hay fiesta, desbordarse, mucha chela, muchos pomos. Y hay tradiciones muy importantes aquí en México, como el Día del Muerto, amigo, de verdad que el Día del Muerto es muy importante aquí en México, amigo, de verdad que es una tradición que ha llevado generaciones, generación, hasta tiene un pan que se llama Pan del Muerto. De verdad que es de temporada, justamente tengo un video cuando fue un festival de Pan del Muerto. El Mundo ¡Suscríbete al canal! La verdad es que me encanta la canción La verdad es que la cultura del México es increíble Dios Diciembre, amigos, tienen que pasar un diciembre las personas que no han pasado un diciembre aquí en México Es una locura, es como una feria de nunca acabar Es un maratón, amigos, de fiesta todos los días, peda todo el día, comida todo el día ¿A poco no me van a decir que es mentira si nos gusta la fiesta? También México tiene una tradición muy devoto a la virgencita, amigos De verdad que hay una preeminación todos los años O sea, yo justamente el año pasado fui a lo que fue la preeminación De verdad que me gustó muchísimo De verdad que se siente un ambiente increíble Pero güerito, los mexicanos son malos Son personas con carácter fuerte, son machistas Amigos, el mexicano es muy bondadoso El mexicano de verdad te atiende la mano Si él tiene una tortilla más teladada Si él tiene un plástico de comida teladada No ha habido sismos súper fuertes como del 85 Y como hace casi tres años, amigos, que fue devastador Todos nos pulimos, amigos, de escombros, de piedrita, de piedrita, de escombros, de escombros Y muy bondadoso, de verdad que mis hermanos mexicanos son una chulada Te lo digo yo, amigos, que yo hace como cinco años visité a un país Amigos, no quiero decir el nombre del país Pero cuando conoces el país ¡La basura! La verdad que no quiero decir mucho de ese país Pero la verdad que el trato fue Dejó mucho que desear Conoces el trato del mexicano Como la gente te trata Vente, siéntate Con esa amabilidad Esas ganas de explicarte Esas ganas de decirte Sabes que esto es así, asado Que tú dices, wow, que amabilidad Que amor tan grande tiene el mexicano En sus venas, en su sangre Que quiere que la gente sepa que se come Le gusta explicarte Le gusta hablarte de las historias La humanidad del mexicano es única, única Por eso, amigos, si ustedes no conocen México Todavía no han tenido la oportunidad de conocer México Los invito a México, de verdad que México Hagan turismo Conozcan todos los estados, si es posible De verdad, amigos, playas No se van a arrepentir Que en este, todo este país Por eso es México Es uno de los países más envidiados ¿Por qué? Porque muchos países quisieron tener esto, amigos Hay países que ni siquiera tienen playa Ay, Dios mío Pobre Bolivia, pobre Bolivia Vamos a hacer una donación de todos los países Y le damos a una playita a Bolivia Que se gache No Si te gustó mi video, manita, arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo muchos videos aquí En México y en muchos estados Amigos Se viene buena sorpresita en el canal Vamos a ir a un lugar, amigos Que les vaya a encantar muchísimo Vamos a salir de la casa Búsqueme en Instagram como Bolivia TV Y nos vemos en un próximo video Chao Bueno chicos Debo... Debo comienzar que cuando He visto el ciclo de ¿Por qué México es el país más odiado en Latinoamérica? Especé a hacer en plan que en realidad lo odian Con que Este odio es como amor, odio ¿Entendés lo que digo? Como lo que llamamos por aquí la envidia sana en mi país, lo decimos envidia sana, o sea que una persona tiene cosas que te gustan, pero no las tienes y la envidia, no solo la envidia, sino que desea lo que tiene, o sea, pero no en plan mal, o sea, una envidia sana pues eso, que México es uno de los países más odiados, queridos de Latinoamérica y del mundo es que México tiene una cultura increíble, y antes de ver el vídeo de todo eso que ya le han dicho, había esto y muchas más cosas por eso yo tomo un deseo especial en visitar Latinoamérica y en visitar México especialmente, ¿por qué no? y la verdad es que como siempre México me sorprende, me sorprende cada vez que veo un vídeo sobre México me estoy en plan, en serio, es que México es un país tan lleno de cultura, tú, tienen una cosa ahí que te llama la atención que te dicen, ven a visitarnos, ¿a que sí? pues ven a chicos, esto va a ser todo por hoy, no olvidéis compartir el vídeo con amigos y familiares queridos mexicanos que están aquí en el canal, danos mucho amor, y los que no son mexicanos pero que son latinos tienen que estar orgullosos también en México, dar mucho amor al vídeo, se os quiere mucho no olvidéis compartirlo con amigos y familiares como siempre y ya sabéis, si realmente creéis que México es el país más odiado del mundo de Latinoamérica, solo tenéis que dejarlo aquí abajo, a él, quiero escuchar nuestra opinión pues nada, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.